La Orquesta Sinfónica de las Tunas ofreció en Bayamo un concierto único dedicado a honrar los 45 años de vida artística del maestro Rafael Guedes. En general los conciertos han sido muy bonitos, lo hicimos primero en las Tunas, con la Orquesta Sinfónica de las Tunas, después Santiago de Cuba, Holguín y ahora venimos a Bayamo, que aunque no tiene orquesta sinfónica, lo hicimos con la Orquesta Sinfónica de las Tunas. Y gracias al apoyo de las autoridades de aquí, sobre todo la Dirección de Cultura Provincial, logramos traer la orquesta hasta aquí y hacer este concierto que se lo debíamos a Bayamo. El programa de la presentación en la Ciudad Monumento puso a disposición del público obras como Concierto de las Islas de Rafael Guedes, entre otras piezas antológicas de la música cubana versionadas por el prestigioso maestro. Creo que ha funcionado muy bien, este es el sexto concierto que hacemos y el público lo ha asimilado muy bien y las orquestas también, porque lo sacan un poco de su zona de confort. Con este concierto concluye la Gira Homenaje a Guedes Mendoza por el Oriente de la Nación. La misma está dirigida por el maestro Javier Villet y tiene como solista invitada a la guitarrista Ariadna Cuellar. Dirigir esta gira es un gran reto en muchos sentidos. Primero porque hacer música con un compositor presente y con un arreglista presente es muy complicado porque ellos quieren que suene en la orquesta lo que ellos tienen en la cabeza y muchas veces, dadas las condiciones de las orquestas, es muy difícil. Pasa también que cada vez que llegamos a una orquesta hay muy poco tiempo para montar un programa, es decir, estamos una semana en cada orquesta. Para mí ha sido un gran placer, yo no lo conocía, lo conocí unos días antes de empezar esta gira y como no lo conocía estaba por el centro también porque su juventud era un empeño muy difícil porque llegar y con muy poco tiempo montar muchas obras que no conocen los músicos y sacarle provecho. Él lo ha hecho de maravilla, para mí es mi director preferido. Ha sido un encuentro maravilloso con provincias incluso que yo es la primera vez que visito. La acogida del público ha sido muy cálida, muy bonita, la verdad que ha superado nuestras expectativas para bien y bueno, que se repite, ojalá que existan más oportunidades para que las personas puedan disfrutar de este tipo de música mezclada con la música de concierto, mezclada con la música popular nuestra. Guedes Mendoza es un talentoso productor y director musical que cuenta con una notable ejecutoria en el arte del pentagrama. Los conciertos en su honor serán presentados en todo el país. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.